hola chicas el día de hoy les tengo el primer review sobre mi embarazo tengo exactamente ahora nueve semanas de embarazo nueve semanas y un día exactamente los hoy es martes el lunes cumplo semanas según la zonografía y enseguida les voy a explicar también por qué no había subido vídeos sobre este embarazo o seguimiento de este embarazo desde que les dije lo de la prueba positiva hasta ahora bueno pues les explico es rapidito que antes de que ale se me se me altere pues lo que ha pasado chicas es lo siguiente cuando yo me hice esa prueba de embarazo tenía aproximadamente unas tres semanas de embarazo tres a cuatro semanas más o menos y pues cuando llame a mi médico pues me hizo una cita enseguida al otro día para ir a chequear a mirar cómo iba lo del embarazo porque como yo tengo como se dice tengo mis anteriores embarazos han sido un poco problemáticos pues enseguida él tomó cartas en el asunto y cuando fui me hicieron la prueba de sangre pues salió positiva todo muy bien pero no se veía todavía ningún feto ni nada porque era todavía muy reciente me puso cita para dentro de dos semanas donde supuestamente yo tendría ya seis semanas de embarazo para ver que se veía y todavía seguía sin verse absolutamente nada entonces el médico empezó a pensar que podría haber quedado embarazada pero que el embarazo no progresara y que de alguna manera no se hubiera implantado o que algo raro hubiera pasado y me dio entonces de plazo dos semanas más para volverme a hacer una sonografía ya más completa y dar tiempo a que se implantara se formara se pudiera ver mejor pues entonces en esta época en este momento yo decidí esperar a que me dieran un diagnóstico definitivo de lo que estaba pasando entonces con mi embarazo antes de decirles a ustedes que era lo que me estaba ocurriendo si estaba en realidad embarazada o el embarazo en realidad había progresado o no y bueno pues esa fue la razón primaria de la de porque yo decidí esperar antes de decir no bueno pues hace dos semanas exactamente me hicieron una sonografía completa se salió que tengo ocho semanas de embarazo deberían de haber sido diez pero se resta dos semanas siempre a la vuelta inicial como ustedes saben ya yo les expliqué en los otros vídeos y las que quieran saber por ejemplo también cosas más detalladas de las semanas anteriores a esta la semana nueve en la que estoy pues simplemente tienen que mirar mis veeditos anteriores lo voy a dar aquí los links para las que son nuevas por aquí y pueden entonces ya saber más cosas detalladas de lo que pasa con los veeditos en el embarazo en ese tiempo bien entonces me hacen la sonografía se ve el saquito ya la la abuelita pero todavía no se ven funciones cardíacas mi médico me pone una cita para una semana más tarde para ver qué pasa la semana pasada el viernes fue esa sonografía salió todo muy bien se ve el bebé se ve la función cardíaca o sea se ve el saquito y en esa sonografía salió que tengo ocho semanas punto cuatro exactamente los lunes como les digo cumplo semanas así que el día de ayer lunes cumplía nueve semanas y bueno con el bebé va todo bien por ese lado el problema de lo que no se podía ver el embarazo anteriormente es que salió en las sonografías anteriores también que yo tengo un quiste o fibroma es relativamente un poco grande mide unos 4 o 5 centímetros sería algo más o menos así o sea algo pequeñito pequeñito y pues eso estaba presionando todo lo que era el útero y solamente se veía eso en la sonografía al ser un embarazo demasiado reciente pues por lo tanto cubría lo que era el embarazo y no se podía ver nada ya se puede ver lo que vamos a hacer con este fibroma según mi médico no es maligno no es dañino no hace nada simplemente se ha formado ahí y pues vamos a dejarlo vamos a obviarlo por el momento según mi médico no me va a dar medicinas no me va a dar nada simplemente lo vamos a dejar como si no estuviera pero lo va a seguir mirando lo va a seguir chequeando porque durante el embarazo pues no quiere darme medicamentos para eso ni mucho menos que él dice que no es necesario que normalmente puede que se reabsorba con las hormonas que segrega el mismo embarazo sino pues en el momento del parto como yo de todas formas me van a hacer cesárea ya eso es bien sabido pues me lo retiran en ese momento otra cosita curiosidades de mi embarazo hasta el momento que también me impedía un poco también hacer vídeos ya yo les expliqué a las chicas que me siguen en facebook las que no pues les recomiendo que me sigan por allí porque siempre voy dejando notitas de las cosas que me van sucediendo y he tenido súper súper malestares muy muy malos terribles muchas náuseas muchos vómitos los olores no puedo estar en un lugar donde hay mucha gente pero ya todo eso yo se los voy a ir detallando de a poquito en próximos vídeos que les voy a ir haciendo detallados de síntomas específicos sobre el embarazo y que yo creo que en realidad lo vamos a identificar muchísimo las chicas que estamos embarazadas en este momento pero también las que ya lo han estado pues también pueden recordar estos momentos y que más contarles bueno pues que eso que he tenido malestar es terrible muy malos tengo días que no me quiero levantar de la cama tengo días que no puedo comer nada tengo días que vomito tres cuatro veces en el día tengo días que no y hoy uno de los días desde el domingo que me estoy sintiendo mucho mejor han cesado los vómitos náuseas sí pero no no vómitos así tan terribles y me siento mejor puede que sea porque está entrando ya finalizando ya el primer trimestre el primer trimestre puede que sea por eso pero no me voy a alegrar porque a veces vuelven de repente otra vez así pero por el momento me estoy sintiendo mejor otra cosita que les quiero decir también sube un post al al facebook y les explique que en el fin de semana estuvo muy mal de la presión bueno pues le explico rapidito que por lo que me sucedió el viernes se me subió la presión bastante 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 se me subió a 180 120 y yo tengo un medicamento especial para embarazadas para la presión y no me lo controlaba me dieron mis dosis normales y no se me controlaba no bajaba por lo tanto en la noche mi esposo y yo decidimos ya ir por emergencias al hospital porque mi médico nos explicó que cuando sucediera algo así teníamos que ir por emergencia no perder tiempo porque ellos pueden ponerme algo intravenoso lo que sea y desde el principio mi embarazo es considerado un embarazo de alto riesgo por lo tanto tenemos que seguir todo lo que nuestro médico nos dice al pie de la letra ok entonces me dejaron en observación me pusieron un medicamento intravenoso al otro día se me controló un poco pero al parecer el medicamento fue muy fuerte porque la presión se me bajó muchísimo se me bajó a 70 40 y pues me demaye claro obvio porque demasiado bajita y me sentía horrible ni siquiera cuando está alta me siento tan mal como cuando está baja y bueno pues ahí ya me comenzaron a controlar las dosis el domingo ya me sentía mejor ya la presión estaba normalizada me querían dejar dos días más en observación pero yo les rogué al médico que iba a llevar todo el pie de la letra en casita que me mandara a la casita por favor y que yo volví el lunes a hacerme un chequeo ya general porque no quería dejar más tiempo a Alex con mi suegra y pues eso es lo que me ha pasado últimamente y también razones de por las cuales no le había subido también los reviews del video de las semanas de embarazo de este embarazo hasta el momento pero yo a partir de este momento le voy a seguir subiendo todas las semanas y claro con detallitos y cosas así también como en el otro embarazo de Alex pero ya para que sepan está todo bien con el embarazo conmigo ahí vamos ahí lo llevamos pero yo espero yo espero tengo esperanza en Dios de que todo salga muy bien bueno nada chicas no les alargo más el video ya será entonces hasta la próxima chicas bye y